Estamos grabando. Buenas noches. Seguimos con la tabla periódica, segunda parte. ¿Qué tenemos que recordar hasta ahora? Que la tabla periódica muestra el orden en que están los elementos mostrados de acuerdo a un criterio que tiene que ver con qué. Con su número atómico, que es este de acá. Lo estoy marcando acá en rojo donde dice oxígeno. ¿Eh? Número 8. Número 8 quiere decir el número atómico que tiene 8 protones. Y si tiene 8 protones, tiene 8 electrones. ¿Está bien? Sí. Muy bien. No hicimos todavía mención a lo que es el peso atómico o número másico, que le estoy marcando acá arriba en rojo. Todavía no. Lo vamos a ver después. Porque nos enfrascamos el otro día en esto de ver cómo iban acomodados los electrones alrededor del núcleo. ¿Sí? Ya hemos dicho lo siguiente, repasándolo rápido. que en la capa 1, lo voy a escribir acá en costaditos, que si esta es la capa 1, entonces podemos agregar máximo 2 electrones. Si la capa es la capa 2, lo máximo que podemos agregar son 8 electrones. Si la capa es la 3, solamente podemos agregar máximo, quiero decir, 18 electrones. Y este es el número de capa. Número de capa. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos electrones dentro de la capa 4, 5 o 3, si no nos acordamos del número 18? Es 2 veces N, que es el número de capa, al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, si la capa es 1, 1, sería N al cuadrado, es 1 por 2, 2, y ahí dice 2 electrones. Si la capa es la 2, dice N vale 2, 2 al cuadrado, 4, por 2, 8, y ahí dice 8. Y si la capa es la 3, N vale 3, 3 al cuadrado es 9, por 2, 18, y ahí dice 18. Vimos eso, y además, vimos que si la capa es la capa 1, tenemos un solo subnivel que lo llamamos S. ¿Sí? Si la capa es la capa 2, tiene dos subniveles, que a uno lo llamamos S y al otro lo llamamos B. Y si la capa es la 3, tiene tres subniveles. Muy bien. Y después vimos cuántos electrones podían entrar en cada subnivel. ¿Cuántos electrones creen que entran en el subnivel S de la capa 1, si el máximo es 2? Bueno, y los subniveles S para cualquier capa son iguales. 2 y 2. ¿Vemos la capa 2 ahora? No tiene 8 electrones máximo. Ya entraron 2 en el subnivel S. ¿Cuántos metemos en el subnivel P? 6. 6. O sea que todos los subnivel P tienen 6 electrones. 6 electrones. Y vamos a la capa 3. ¿Cuántos electrones máximo puede tener? 10. La capa 3. 18. Ya tenemos 2 en la capa S del subnivel 3. 6 en la capa P. Y tenemos 10. En el subnivel, perdón, P. Y ahora, ¿cuántos podemos poner en el subnivel D? 10. 10. Bueno, y ya hacemos el último. Capa 4. 4 al cuadrado es 16 por 2, 32. Entonces estaríamos hablando de 4 niveles, porque estamos en la capa 4. Y el 2 ya sabemos que acá es el subnivel 6. El subnivel S tiene 2. El P tiene 6. El 10 tiene 10. Y acá, ¿qué pongo? 18. Tenemos que llegar a 32. Sí. Máximo 14. 14, muy bien, máximo. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que cada capa tiene distintos subniveles. Pero fácil es darse cuenta, por lo que estamos haciendo, que la capa 1 tiene 2, tiene un solo subnivel, perdón, la capa 2, 2 subniveles, la capa 3, 3 subniveles, la capa 4, 4 subniveles. Y cada subniveles, identificado S, P, D y F, admiten un máximo de electrones. Es decir, si yo empiezo a poner electrones alrededor del núcleo, supongamos que este es el núcleo, ahí, y yo empiezo a colocar electrones. Bueno, en la capa 1, voy a poder poner solamente 2 electrones, porque no hay más posibilidad. Y van a estar el subnivel S. Por eso escribo 1S, capa 1, subnivel S, 2 electrones máximo. Si tengo que seguir, y tengo que ir a la capa 2, y supongamos que yo tengo que poner un electrón más, porque estoy hablando de él, ¿cuál es el que tiene el número atómico 3? El 3, litio. Acá, ¿lo ven ahí? Tiene un 3. Se cerró, ya lo vamos a abrir. Me está abriendo. Suele pasar esto. Bueno, el Windows 10 es una maravilla. Bien. ¿Estamos entonces? Si ahora nuestro interés es en el litio, el segundo electrón, el tercer electrón va a entrar en la segunda. La segunda capa, porque ya en la primera usamos 2, y en el subnivel S. Entonces el litio va a tener algo parecido, o una configuración electrónica de este tipo. Una capa 1, subnivel S, 2 electrones. Y ahora no puedo poner más electrones en la capa 1, porque tiene un solo subnivel. Porque tengo que poner 3 electrones y voy por 2. Entonces me voy a la capa 2. Empiezo con el subnivel S. La capa 2 tiene 2 subniveles, el S y el P. Y como tengo que tener máximo 3 electrones, porque es el número atómico, muy bien, del litio, pongo un 1 ahí. Y esa es la configuración electrónica del litio. ¿Qué es lo que dice acá, si yo lo agrando? Y ustedes lo ven ahí. Exactamente, 1S2, 2S1. ¿Se entiende? Bueno, después vamos a hacer ejercitación con esto, pero quiero que vean ahora esto que está acá. En el hidrógeno, que es el número atómico 1. Ahí lo estoy mostrando mejor. ¿Cuántos electrones tiene el hidrógeno, el átomo? Un electrón porque tiene un protón. Un número atómico, 1. ¿Cuál es la última capa de todas las que tiene el hidrógeno? Subnivel no, capa. ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? 1. 1. ¿Y cuántos electrones tiene en la capa 1? 1. Bien. Vamos al litio ahora. Voy a borrar acá. Litio. Ahí está el litio. ¿Cuántos, cuántas capas tiene el litio? Dos, porque están en el grupo, periodo, perdón, periodo 2. Periodo igual a 2. Tiene dos capas. ¿Cuál es la última capa? ¿La 1 o la 2? ¿Cuál es la última capa? ¿Cuál es la última capa? ¿La 1 o la 2? La 2. ¿Cuántos electrones tiene máximo en la capa 2, el litio? 1. 2 hace referencia a que estoy en la capa 2. ¿Y cuántos electrones tengo? 1. 1. Igual que antes, ¿eh? Vamos. ¿Qué pasa con el sodio? El sodio, ¿qué tiene? ¿Período? 3. 3. 3 capas. ¿Cuál es la última capa? La 3, que ahí está marcado. ¿Cuántos electrones tiene la última capa? 1. ¡Otra vez! Entonces, esto que estamos haciendo ahora, estamos trabajando por grupo, que en la tabla periódica lo vamos a mirar así. Uy, se me fue. Estamos trabajando por grupo, está con la inercia estoy. ¿Eh? Ahí está el grupo. Y estamos diciendo que todos los elementos del grupo 1, que los otros se los hice poner en romanos acá, 1A, tienen un solo electrón en la última capa. Lo acabamos de ver. ¿Cuántos electrones creen que tiene? Este es el grupo 1A, 2A. Y después seguíamos para acá. 3A, 4A, 5, 6, 7 y 8. ¿Eh? Y 8. ¿Está bien? 8A. ¿Vamos? Bien. ¿Cuántos electrones creen ustedes que tiene el fósforo en la última capa? Si está en el grupo 5. El fósforo es una P. El símbolo del fósforo. Está en el grupo 5A. ¿Cuántos electrones creen ustedes que tiene? De ahí sí, sin pensarlo. Por estar en el grupo 5, ¿cuántos electrones tiene en la última capa? 5. 5. ¿Eh? No, no, por cada capa tiene un electrón, no. Los elementos que están en el grupo 1, primer columna, un electrón en la última capa. Los electrones que están en el grupo 2, columna 2, tienen dos electrones. Los átomos de los elementos tienen dos electrones en la última capa, por estar en el grupo 2. Y si yo te pregunto al fósforo, que está en el grupo 5, en la última capa, el átomo de fósforo tiene 5 electrones. ¿Lo vemos? Lo agrando. ¿Qué dice ahí? 5. ¿3? Y 2. Y 2. 5. La última. No, pero estoy con el 3. Capa 3, dice ahí. Capa 3, subnivel S, 2. Capa 3, subnivel P, 3. ¿Cuánto entraban en el P? Máximo 6. Bueno, yo necesito 6. Con 3 me basta. Pero en la última capa, que es la 3, tengo 2 más 3, 5. Justamente el número de grupo. ¿Está bien? Y así con cualquier elemento de la tabla periódica. ¿Está? Bien. Voy a ver si puedo borrar acá todo. Borrar lienzo. No me borra todo. Bueno. Y ahora, ¿qué sabemos? Mientras yo traigo de nuevo acá en la tabla periódica. ¿Qué sabemos entonces? Que si un elemento está en el periodo 1, tiene una sola capa. Que si un elemento está en el periodo 2, tiene dos capas. Que si tiene tres capas. ¿Está bien? ¿Está bien? Que si ese elemento, cual sea que estemos hablando, pertenece al grupo 4, en la última capa tiene cuatro electrones. ¿Estamos de acuerdo? Que si el elemento, por decir algo, está en el grupo 6, en la última capa tiene seis electrones. Entonces, yo ahora les voy a preguntar, cuando traiga acá la pantalla, la tabla periódica. Acá está. Ustedes me van a decir. ¿Sí? ¿Qué significa que el azufre? Lo voy a agrandar acá. ¿Qué significa que el azufre? Ahí lo estoy marcando. El azufre, con negro, esté en el grupo, este era el 3, 4, 5, 6. Este era el grupo 6 y que esté en el periodo 3. ¿Ven el 3 acá a la izquierda dibujo ahora? ¿Lo ven el 3 ese? ¿Sí? ¿Qué significa que el azufre esté en el periodo 3 y en el grupo 6? ¿Qué respondo? Que por estar en el periodo 3, tiene máximo tres capas. Y por estar en el grupo 6, en la última capa tiene seis electrones. O sea, si lo vemos en grande ahora, si lo vemos agrandado ahora, vamos a ver que tiene que decir ahí 3, S2, 3P, 4. En la última capa tiene que tener 4 electrones, si no estamos errados. Fíjense lo que dice ahí. Vamos a ver, vamos a ver que tiene que ir más chiquitito. Así. Y lo vamos a agrandar de acá. Ahí está. bueno a ver si lo puedo agrandar de ahí no, bueno ah, está en 500 un momento, no se agranda más esto quedó chiquitito bueno, vamos a agrandarlo ahora sí ¿estamos? fíjense, ¿qué dice el azufre en la última capa? 4 dice 3S2 3P 4 4, 4 más 2 6 ¿qué pasó ahí con el 8? o sea que el azufre está en el grupo 6 porque tiene 6 electrones en la última capa y está en el periodo 3 porque la última capa es la tercera y ahí está bien clarito ¿sí? bien hoy fuera en off, les contaba lo que significaba ese que ponían acá neón ven acá dice neón ven que dice neón ahí para no mostrar toda la configuración electrónica ponemos la configuración electrónica del gas noble grupo 8 grupo 8 que se quede acá y a continuación todos los electrones que faltan ya lo vamos a hacer después a eso bien no se preocupen ahora yo lo que quería que ustedes sepan decirme cuántos electrones tiene un elemento en la última capa lo cual lo único que tengo que hacer es mirar el grupo y saber cuántas capas tiene el átomo de ese elemento para lo cual basta con que miremos en qué periodo está ¿estamos de acuerdo ahí? sí bien pasan cosas extrañas si uno mira así y no tiene mucho conocimiento ahora lo vamos a ver voy a chicar esto así si pudiera chicar esto bueno sigamos ahí fíjense en la capa 1 ¿cuántos electrones entran? 2 2 entonces yo miro acá capa 1 acá está ¿con qué estoy dibujando? capa 1 ¿lo ven ahí? tengo 1 2 electrones 2 elementos ¿listo? no puedo poner más elementos o sea que no puede haber un tercer elemento en el periodo 1 porque entonces tendría estaría colocando en la capa 1 3 electrones sino 2 ¿se terminó? ¿está bien? vamos a la capa 2 ¿qué pasó acá? ¿cuántos electrones entraban en la capa 2? 2 por n al cuadrado 8 1 2 3 4 5 6 7 8 electrones puedo colocar ahí por lo tanto hay 8 elementos que pueden tener la configuración digamos máximo 2 capas ¿se entiende? ¿qué voy a poner acá yo? ¿en qué creen que termina el litio? ¿en qué creen que termina el litio? es un poco más grande ahí se ven todos miren el litio termina en 2 capa 2 S1 un portal grupo 1 el verilio en 2S2 capa 2 subnivel S 2 electrones se me terminó el subnivel S puse un electrón cuando hablaba del litio 2 electrones cuando hablo del verilio paso al subnivel P ¿cuántos electrones tiene máximo el subnivel P? 6 6 y acá están los 6 posibilidades o sea que el aluminio va a tener el 2S2 que ya lo tienen los otros o el anterior que es el magnesio y 2P1 ¿ven? empiezo con el P ahora porque el S lo tengo completo ¿quién me lo completó en el subnivel S? el verilio 2 3 no puedo poner ahora empiezo con el P subnivel P periodo 2 dos capas dos subniveles entonces si empiezo con el periodo P y P tiene 6 bueno en el aluminio entrará el 2P1 en el silicio 2P2 fósforo 2P3 azufre 2P4 cloro 2 me equivoqué estoy hablando de los del grupo 2 no del 3 en el boro borro esto es lo mismo si estamos hablando del 3 ¿no? o del 2 pero vamos a hacer bien porque si no me van a decir este tipo talo entonces acá están los otros 6 del grupo del periodo 2 ¿está bien? si el berilio terminaba en 2C2 acá estoy marcando a la izquierda bueno el boro va a terminar en 2C2 y ya lo tiene el berilio y ahora empieza con el P capa 2 sub capa subnivel P un electrón y el carbono va a terminar en 2C2 2P2 el nitrógeno 2C2 2P3 y lo miramos a ver si es cierto y ahí dice 2C2 para el nitrógeno 2P3 ¿estamos? y por supuesto que el nitrógeno está en el grupo 5 ¿no? porque tiene 5 electrones en la última capa acá lo tenemos 2 acá y 3 ahí 5 por eso el nitrógeno está en la última capa en el A por eso el nitrógeno está en el grupo 5 cualquier cosa ¿está bien? bueno fíjense que también lo veíamos hoy fuera de de cámara es importante entender esto para poder entender bien después lo que son las uniones químicas y cómo se comportan los elementos a la hora de combinarse entre sí fíjense lo que pasa con esta columna de acá que es la columna 8A que corresponde a los gases nobles ¿sí? esta de acá que ustedes lo tienen abajo indicado ahí que dice gases nobles ¿lo ven? sí ¿acá? ¿ven eso? sí bien fíjese ahora ¿qué es lo que pasa con esa columna? ¿qué está pasando ahí? vamos a ver la configuración electrónica de la última capa el helio espera que se cargue bien ahí está ¿cómo termina el helio? en S2 es lo máximo que pueda omitir la capa S el subnivel S ¿sí o no? sí ¿cómo termina el león? en 2S2 S es lo máximo que puede entrar son dos electrones y 2P6 lo máximo que puede entrar en el P son seis o sea que estamos poniendo en cada subnivel lo máximo que puede entrar de electrones ¿está bien? fíjate el largón 3S2 3P6 ¿está bien? lo máximo que puede entrar en el subnivel S es dos lo máximo que puede entrar en el subnivel P es seis y los tengo ahí el dos y el seis ¿eh? acá y si ustedes miran acá hay ocho electrones en la última capa acá hay ocho electrones en la última capa acá cuatro más dos hay ocho electrones en la última capa y si seguimos ¿eh? acá hay ocho electrones en la última capa etcétera ¿se entiende? ¿qué pasó con los gases nobles? ¿cuántos electrones tienen en la última capa? ¿por estar en el grupo ocho? ocho y ahí está pero hay algo hay que saber además de que los gases nobles que acabamos de mirar recién tienen ocho electrones en la última capa hay una teoría química que se llama teoría del octeto ¿eh? y es la siguiente que nos va a ayudar más adelante ahora no hay que hacer mucha más magia con este tema estamos bien con lo que sabemos hasta ahora que cuando los elementos se combinan entre sí cuando yo combino por ejemplo el sodio que está acá sodio que por estar en el grupo uno tiene un electrón en la última capa yo podría poner acá el átomo el núcleo del sodio y acá en la última capa tiene un electrón con el por ejemplo el cloro esto es sodio con el cloro este es el núcleo la última capa de cloro por estar en el periodo 3 periodo 3 acá grupo 7 7 perdón tiene 7 electrones en la última capa que es la capa 3 ¿está bien? porque estoy 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 ¿lo ven ahí? este es el cloro o sea que el sodio termina en ¿cómo? ¿dónde está el sodio? periodo 3 ¿está bien? o sea que termina en 3S1 y el cloro termina en 3P 5 3S2 3P5 ¿sí? ya lo vimos recién si no lo agrandamos acá miren chicos 3S2 3P5 dice acá para el cloro ¿lo ven? bien volvemos lo que tenemos que saber cuando hablemos de las uniones químicas es que los elementos al combinarse lo hacen poniendo en juego los electrones de la última capa en este caso el sodio va a poner en juego un electrón porque la última capa tiene solamente un electrón y el cloro va a poner en juego cuando se combine con otro elemento 7 electrones que son estos 2 más estos 5 de la capa 3 que es la última pero ¿por qué mencioné la teoría de Auteto? porque dice algo como esto cuando dos elementos reaccionan entre sí para formar un compuesto ¿eh? lo hacen de forma tal de terminar con una configuración electrónica semejante a la del gas noble más cercano a él en la tabla periódica ¿sí? ¿sí? lo vuelvo a repetir para no tener que retroceder el video si el sodio y el cloro van a reaccionar entre sí para formar el cloruro de sodio que es la sal de mesa tradicional el sodio va a decir yo en la última capa tengo un electrón ese es el electrón que va a poner en juego el sodio a lo fin de combinarse y el cloro tiene 7 electrones en la última capa va a poner 7 electrones en juego el cloro cuando reaccione con el sodio pero cuando el sodio reaccione y dialogue de alguna manera con el cloro y digo ¿qué hago? te doy electrones me das vos amigos compartimos el sodio ¿qué creen que va a ser? ¿cuál es el elemento en la tabla periódica gas noble más cercano al sodio? ahí estamos viendo el sodio a la derecha lo voy a marcar en azul grueso acá está el sodio y ustedes díganme ¿cuál es el elemento gas noble más cercano al sodio en la tabla periódica? el neón el neón ¿lo ven ahí? 11 electrones porque es el número atómico 11 11 protones 11 electrones tienen el sodio y el neón 10 no no es el argón el elemento gas noble más cercano al sodio en la tabla periódica si el sodio pierde un electrón como si tuviese el número atómico 10 es neón ¿se entendió? y el cloro y el cloro que está acá ¿cuál es el gas noble más cercano al cloro? el que está al ladito el argón no es el xenón no es el helio no es el neón es el argón ahí está el argón o sea que el cloro cuando se combine va a tratar de ganar un electrón para tener la configuración electrónica del argón que es el que más cerca está en la tabla periódica ¿se entiende? bueno en el próximo video vamos a hacer ejercicios de configuración electrónica ¿si? no sin antes y vamos a a empezar con algunas uniones químicas pero antes me queda para terminar este video hablarles de esto que está acá que figura como peso atómico básico número también llamado número másico lo escribo ahí número másico ¿está bien? fíjense que para el cloro para el oxígeno es 15,9994 ¿está bien? no es un número entero nosotros vamos a ver isótopos en este curso básico de química pero sepan que hay átomos de oxígeno que en vez de tener si acá dice 8 ¿si? tiene 8 protones y 8 electrones ¿si? y si acá dijese 16 y lo hago acá al costado para terminar con esto vuelvo a repetir oxígeno acá dice 8 ¿está bien? 16 lo vamos a escribir así y vamos a decir que este es el número atómico el que lo ubica en la tabla periódica ¿estamos de acuerdo? y este es el número másico ¿está bien? bueno número másico hace referencia a la cantidad de partículas subatómicas que están alojadas en el núcleo esto es muy sencillo si este es el núcleo del átomo de oxígeno acá por decir que tiene el número másico es 16 ahí lo estoy marcando significa que acá hay 16 partículas de las cuales 8 ya sabemos que son ¿qué? si el número atómico es 8 protones porque el número atómico del oxígeno es 8 y el resto ¿qué son? 16 menos 8 8 ¿qué? ¿qué otra cosa hay en el núcleo? neutrones ¿está bien? entonces el oxígeno tiene 16 protones 16 electrones y 8 neutrones ¿está bien? pero si ustedes se fijan acá y yo voy a hacer ejercicios esto es para que sepan que estamos si ustedes miran acá ahí terminamos con el video el número atómico del oxígeno es 15,9994 no es 16 es porque hay átomos de oxígeno que tienen 8 protones como corresponde y 8 electrones pero tienen más o menos neutrones en el núcleo entonces cuando uno hace el número atómico que sale de calcular que no lo vamos a hacer nosotros ¿cuál es el número atómico del oxígeno si cada 10 átomos de oxígeno 8 tienen 7 neutrones en vez de 8 neutrones no lo vamos a hacer les queda grabado en el video por eso es que estos números que nosotros vemos acá en el silicio 28,086 26,9815 bla 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 no son números enteros porque es el mismo elemento con distinto número de neutrones adentro del núcleo ¿está bien? ¿está bien? bueno con esto terminamos esta clase y la próxima ya nos vamos a concentrar en configuraciones electrónicas y cómo es que los subniveles se solapan y por eso aparecen estas cosas así de estos 10 elementos que hay acá donde estoy marcando ¿está bien? bueno nos vemos en la clase próxima